bienvenidos amigos gamers a un nuevo vídeo de dead by daylight hoy en el mapa del juego del miedo el mapa del jueguito de la miedo viene 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 vamos con el arponero vamos contra el arponero señores y señores vamos a hacer sprint por suerte por cierto llevo sprint con la mec thomas una habilidad muy buena para correr por tres segundos para cargarlo tengo que ir caminando cosa que no estaría haciendo pero bueno un motor bastante safe este llevamos conocimiento de la niebla llevamos la habilidad fuerza interior también muestra lo que vale por si viene alguien y me ayuda vamos jake tú puedes debajo abajo y lo vemos con el linozo está reparado también esperemos que la otra veladona veladona dale veladona al buen hombre de jay porque la única que no está haciendo nada por favor me está jodiendo que viene para acá viene para acá viene para acá se va a tirar dios todo cerrado todo cerrado acá dios me la dio igual me la dio igual me la dio igual voy a tratar de retenerlo todo lo que pueda vamos por acá vamos por acá subimos 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 tenemos un superte acá seguimos 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 correte boluda correte boluda que viene me perdió me quiere me quiere me quiere me quiere que hace que hace este buen hombre me puede tirar por ahí ojo ojo si puede 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 guarda 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 que sabe cosas este este buen hombre sabe cosas este buen hombre sabe cosas ay por el amor de jesucristo nuestro señor que viva y reina correte pelotudo dejame paz yo quiero ser tu hembra dejame te tengo que tirar acá ay le erró boludo voy a la mierda de acá boludo te pensás que me voy a quedar ahí me dejó me dejó no puede conmigo no puede no puede conmigo no puede no puede conmigo no puede conmigo el arponero casqueroso del averno bien motor reparado acá importante reparar el baño voy a reparar el baño gente pero antes me voy a curar acá me voy a curar acá por la duda a ver si a ver si me aparece de la nada de repente y quitamos el horno la quedamos ahí a ver si la aguanto un poquito la no la aguanto bueno la aguanto bastante igual uff dios que persecución que persecución que persecución ah también está reparado este ah bien ahí bien ahí papá guarda ay dios ay le pegó voy a reparar ese mientras se lo lleva mira vos lo tenía hecho este casi ya lo tenía casi hecho este bien bien lo reparamos la cara boludito que lo reparamos la cara voy caminando gente porque tengo sprint y no quisiera gastarlo la verdura pasa que si corro gasto la habilidad sprint que la tengo cargada entienden entonces complicado complicada la situación complicada la situación la sigue la sigue a veladona la sigue a veladona está por arriba está por arriba bueno el carajo es el primer boludo vamos a estar media hora si no buscando un motor estamos perdiendo tiempo a ver si me toca otro botiquín otro botiquín de la verna vamos vamos dame algo dame algo juego algo que me sirva algo que me sirva a la mierda la caja de botiquín ojo eh ojo que puedo no había no había nada no había nada a ver si estaba ahí donde la va a colgar donde la va a colgar oh ahí arriba what the fuck baja no 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 baja vine a rescatarte querida Cheryl Mason bien peladona ven acá boluda ven acá ven acá nos vamos a casil ya queda un motociclo y nos vamos a casil ya queda un motociclo gente motociclo vamos a casil ya está el otro motociclo hasta medio perdido el kilo bueno vamos a gastar el sprint al carajo de sprint ahí hay capaz que había un motor que hay otro que hay otro pero gente reparamos y no vamos nos reparamos y no vamos a la mierda bien chery tenemos que demostrar lo que va y lo reparamos a los pedos va a venir eh va a venir eh va a venir boluda va a venir boluda ay por el amor de jesucristo sube no no sube no sube no sube no sube se la llevo se la llevo bien bien corre boludo corre pelotudo que rico dale boludo no me quedé no me quedé por encima no me quiere perseguir el killer boludo que onda si no soy tan bueno mis suscriptores saben que no soy tan bueno porque no me quiere seguir el usuario bueno a ver si me pudo volar al motor ese anda a encontrarlo ahora cura curame curame boluda vení así me cura más rápido bien 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 uff bien 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 guarda ¿dónde están los motores boludo? que es más palaberíntico este eh dale ¿dónde estás motor? había uno por acá viejo estábamos reparando un motor por acá por abajo de carajo está acá 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 el refrigerador está al lado del refrigerador acá acá este es este 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 ¿qué hace? ¿qué hace? ah le agarró llévatelo 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 y se lo llevo se lo llevo se lo llevo le pego otra vez uff dale boludo que la estamos trolleando hermano le quiere cubrir le quiere cubrir la fremina no tenemos dónde rajar por acá aguantá amiga aguantá amiga que termina este motor y te voy a buscar y te voy a llegar ay dios no sé qué hacer porque no sé si voy a llegar aguantáme 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 no el pelotudo del jet el pelotudo del jet que está aguantáme 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 voy 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 bien bien boludo bien con huevo Ferrari dios estaba ahí eh tengo que abrir la puerta 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 vamos 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 abrimos la puerta y y lo vamos eh la vamos a rescatar obviamente a ver no me voy a quedar ay no se va a morir la dona bien bien la rescató bien dale boluda dale boluda ¿dónde están? ¿dónde están? te curamos te curamos te curamos acá te curamos acá boludo se va eh se va abrí 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 pelotudo vamos a morir a mierda vamos a morir a mierda que ay no bueno ven ven acá ven acá te curamos no no querés te curamos acá te curamos acá dale ¿qué carajo tenés? amiga ah tiene que tiene me la pela tiene no te podemos curar amiga tenés una cosa media rara ahí eh sacate ese bicho que tenés ahí que no te podemos curar si las pelotas las dos pelotas me voy a dejar pegar no vimos no vimos no vimos andina y arponero arponero feo si se dieron si hemos escapado en el juego el mapa del juego el miedo ojo que es muy difícil escapar acá es muy difícil escapar para los supervivientes el arponero controlaba por momentos pero bueno tampoco tampoco era tan 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 bueno así que bueno gente hasta acá el video espero que les haya gustado dale like y suscríbete al canal para ver más contenidos así les mando un saludo y hasta un próximo encuentro